En episodios anteriores en la plaza A usted le gusta decir... Exactamente Es mi váter, es retrete, como antiguamente Cagar le gusta a usted Es cagar, además es que el acto más importante que realiza el hombre en el día Es más importante Ah, sí Además todo autor mira su obra, queramos o no queramos Y usted, es el acto más importante Me permite hacer una pregunta un poco personal ¿Usted ha depuesto ya en el día de hoy? Sí, sí, sí Al levantar, al más aconsejo que al levantarse, cagarse, lavarse, vestirse y desayunar En fin, que es muy importante ese acto que realizamos cada día Y hay que realizarlo con mucho cariño ¡Ay, qué emocionó! Nadie te amará Sí, amigos, porque uno de los primeros actos que hacemos cuando nos levantamos Es, por ejemplo, ir al waterclos, al retrete, al váter, al baño, como queráis llamarlo Es un tema, digamos, peleagudo, del que no suele hablar mucha gente Inconveniente Reuniones sociales con el embajador No queda bien En el trabajo, todo el mundo animado Sacar el tema No, 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 es como que no Conoces por primera vez al padre de tu novia Y no parece adecuado hablar de ese tema Pero hay personas, hay artistas que empiezan además Que tienen fuerza, que tienen arrojo Que quieren romper moldes Y atacan directamente ese tema Os estoy hablando de un artista que va a dar mucho que hablar Su nombre es Pedro J. Vázquez No confundan con el director de periódico Él es guionista, es director Y es productor de un cortometraje Que yo estoy convencido que va a dar mucho, pero que mucho que hablar Se llama Historias de un WC Pedro J., buenos días Hola, buenos días WC, como decimos, waterclose WC, váter, cómo Yo siempre me refiero al corto como Historias de un váter Historias de un váter Lo que pasa es que precisamente poner WC ha sido por eso, ¿no? Porque llegamos a una puerta, a una habitación Hay una puerta en la que pone WC y no sabemos si es un váter, si es un waterclose Claro, claro El váter es, digamos, lo más castellano hoy día, ¿no? Sí, es el barretrete que da como Oye, Pedro J., es un tema del que yo comentaba antes Que, oye, no, suele la gente hablar mucho Parece que como inconveniente hablar de lo que, por ejemplo, puede pasar En un cuarto de baño Pero es que en un cuarto de baño público, en un váter público Que es lo que trata vuestro cortometraje, tu cortometraje Pueden pasar muchas cosas ¿Cómo se te ocurrió hacer estas historias de un váter? Pues precisamente porque yo creo que un cortometraje debe de llamar la atención desde el principio Precisamente por lo poquito que dura, ¿no? Es muy fácil, pues, ver una cosa que te aburres y si dura poco, pues... En fin, me estoy liando, lo que quiero decir Lo que yo quería era contar muchas historias Y como no tenía dinero para hacer una película de dos horas Y había que contar muchas historias Pues dije, ¿dónde pueden pasar muchas historias? Y en poco tiempo Pues yo creo que ese un váter público Es el lugar idóneo para que sucedan varias cosas, ¿no? Sí, sí, Marco, incomparable, sin duda ¿Te ha pasado a ti muchas cosas en un baño? ¿En un váter público? La verdad es que no, pero... A mí directamente no, pero me han contado historias Muy raras Sí, sí, como por ejemplo ¿Nos podías contar alguna? Pues como por ejemplo una de las que sucede Que luego, claro, está dramatizada Pero a mí me han contado en un váter público Además era de un lugar del jubilado De estos que antes eran del incerso Ahora son de las comunidades En la que había un señor que se dedicaba a entrar a los váteres A asomarse al urinario de su vecino ¿Ah, asomarse? Sí, asomarse ¿Y con qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Pues imagino que sería para ver que era... Cómo era esa parte por la que se orina, ¿no? Ya, ya, ya Con la intención... Una curiosidad humana también, por otra parte Sí, sería ver el tamaño Ver la forma de la parábola del zorro La parábola, la parábola Inconveniente, mala educación Denota totalmente la persona que se asoma Al baño ajeno A donde está misionando el convecino El prójimo Pero que se da, se puede dar, desde luego Y en tu corto se da Y también otras historias increíbles Por ejemplo, creo que hay una historia De dos ejecutivos De una cadena de restaurantes de comida rápida Sí, son dos ejecutivos Que empiezan hablando pues de De una compra que va a hacer la empresa Y acaban hablando pues de los cuernos Que le pone uno de ellos a su mujer Y bueno, pues un poquito El otro le avisa Pues cuidado Porque como tu mujer se entere Y dice ya Pero es que yo estoy bien así Con las dos y tal Y bueno, pues la gracia de la historia Ya está un poco en En ver cómo hablan Y cómo uno entiende Sus relaciones de pareja Como... Qué curioso, qué curioso Oye, y hay una historia que Claro, yo me lo planteo Me imagino que yo estoy No sé, este domingo en cualquier pub Y voy al servicio Y me encuentro allí Fíjate tú por dónde A Bruce Springsteen Por ejemplo Y claro, y qué haces Y qué dices Yo la primera vez que fui a una radio en mi vida Estaba todavía estudiando en la facultad Fui a Onda Cero Recuerdo perfectamente Fui al baño público de Onda Cero Y me encontré a Luis del Olmo Pues hombre, yo discretamente Hice pues lo que iba a hacer A ese cuarto de baño Dejando que por supuesto El señor del Olmo hiciera Lo que tuviera a bien hacer Pero hay otras personas Que claro Te encuentras en el váter A una persona conocida Famosa, a tu fan Perdón, a tu ídolo número uno Y bueno, puedes emocionarte Y no sé Hacer cualquier cosa Yo creo que eres de los pocos sitios En los que te pueden encontrar A un fan A un ídolo, perdón Y decirle algo Y hablar con él Porque en un concierto Desde luego no vas a hablar con él No puedes saltar a la escena Y hablar con él No te dejarían nunca Tampoco puedes entrar al hotel Cuando estás en un hotel O en la televisión Si tú estás de público Mucho menos Y yo creo que en el váter Un sitio al que Él es igual que tú Vais los dos a lo mismo O aparentemente a lo mismo Porque como pasa en el corto Es una de las historias Pues hay un joven Que le gusta la música rock Se encuentra a su ídolo Y descubre pues bueno Que lo que él veía De su ídolo en la tele En una campaña de televisión Que había hecho para el ministerio Y tal Pues no es exactamente Lo que el rockero es en realidad Desde luego Desde luego Bueno pues ahora lo que nos queda Es saber cuándo y dónde Vamos a poder ver este corto Que creo que está ya terminado O a punto de terminar El cortometraje está a puntito De acabarse Lo que pasa es que El técnico de sonido de mezclas Pues tiene su grupo musical aparte Y está ahora mismo en Lanzarote Y hasta que no termine el sonido Pues el corto no se puede estrenar Se va a retrasar un poquito Yo quería que fuese en mayo Ya Será probablemente en junio Y también habrá una segunda proyección Que va a ser en un café madrileño famoso Que da conciertos Y que quiere pues hacer una proyección De varios cortometrajes Y en el que se va a incluir Historias de un váter Todo esto Tanto la fecha del estreno Como las siguientes proyecciones Que se hagan Se anuncian en la página web Porque el corto tiene una página web Si me permites la digo Por supuesto Es htp Dos puntos Barra Barra Y luego en vez de las tres w Es es Punto geocities Punto com Barra Historias de un váter Y cada palabra Historias De Y vc Wc Va separado por un guión bajo Exactamente Es O sea Htp Dos puntos Dos barras Es punto geocities Punto com Barra Historias Guión bajo De Guión bajo Un guión bajo Wc Esa es la dirección Bueno pues Pedro De todas formas Nosotros privilegiadamente Queremos saber en primicia Cuando se va a estrenar Y donde Este corto Desde luego Que no se te olvide De acuerdo Mandaré Cumplimentada información Con un pressbook No tan bonito Como el de los chicos del teatro Oye que tú estás montado también Que tienes una página web Absolutamente impresionante Con todo tipo de detalles Ya quisieran algunas películas Tener esa página La renovamos hace poco Y es más bonita todavía Muy bien Pues nada No nos la perdemos Pedro J Mucha suerte Y hablamos Muchas gracias Venga gracias a ti Hasta luego Chau 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 Chau